¡Suscríbete al canal! La conozco incluso mejor que mi hijo. Oye, ¿estás bien? Mi hijo vive con los pictos al norte del muro de Adriano. ¿Quién sabe qué argucias estarán tramando? ¿O a qué clase de personas habrán enviado para espiarme? Dijiste que me ibas a hacer de guía. Por supuesto, por supuesto. Acompáñame. He aquí Lunden, levantada por los romanos en la antigüedad. Desde entonces no se han vuelto a ver constructores como ellos. Supongo que debían trabajar con lo que tenían. ¡Suscríbete al canal! Estos son los acantilados de Dover, célebres por sus azulejos. Hmm... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué planea tomarla? Ya veo. El muro de Adriano, nuestra última defensa contra los bárbaros pictos. Es un muro interesante. ¡No! ¡Mesecta el musicista! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¿Dónde estáis, mi rey? Seguro que estará en algún lugar. ¡No temáis, mi rey! ¡Yo os salvaré! ¡Gracias! ¡Mi rey! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no habláis? Por Gela, ¿quién eres? ¿Qué haces hurgando entre mis cosas? Por Thor, ¿lo has encontrado? ¿Por qué se lo has traído? ¡Ahora estará furioso! ¡Traidor! ¡El rey no me habla! ¡Le has cortado la lengua! ¡No tiene lengua! ¿Por qué se la has cortado? Tú eres su hijo. No alimentes esta fantasía. Su sesera está marchita y es como la de un crío. Lo traje para aliviar su locura, pero empeoró aún más. Intento razonar o seguirle el juego, pero solamente oye lo que quiere oír. Con que solamente oye lo que quiere, ¿no? Tengo una idea, si me permites que te ayude. Anciano, el rey está agotado tras este calvario. Lo oigo hablar, en voz baja. Te está alabando. Quiere dar las gracias a... Hissing. Quiere dar las gracias a Hissing por su lealtad a la corona. ¿Qué más dice? Los Pictos se estremecieron al saber de tu llegada y jurarán lealtad a la corona si les perdonas la vida. ¿De veras? Y... Aceptan pagar un tributo diario de alimentos y otros productos a cambio de poder desplazarse por tus tierras. ¡Oh! Es un buen acuerdo y una magnífica noticia. Gracias. Puedes confiar al rey a mi cuidado. Solo lograrás acrecentar su delirio. Al menos sabrás que come a diario. Y tal vez algún día esa niebla termine disipándose. Perdona mi mala voluntad. Sabía que sería un final difícil. Pero a veces la carga es demasiado pesada. Hay coraje y honor en lo que haces y los dioses lo saben. Te deseo buena suerte. Parece que Inglaterra está unida. Los Pictos son buenos órbitos. El rey Alfred lo celebra. Estamos en paz. Por ahora.